Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, desgraciadamente ya no voy a poder ver la mascota de Otsu, hoy día era el último día y sí, estuve buscando la mascota de Otsu a donde me dijeron, miren chicos, quedaré con Otsu y dije hola mascota, no, era por aquí, y yo dije cuándo va a estar y ellos me dijeron en la playa de Salinas Marineros a Sañaná, Va a estar la mascota de café, sí, sí, o la mascota de café va a estar y sí, yo estuve ahí y lo vi y no estaba aún, yo no, y yo estaba seguro que estaba en las Salinas, en el parque había otro bien de Ñaca, así es chicos, Lo que pasa es que Otsu no se explicó bien, pues dijo las Salinas Marineros, pero como yo pensé que era Salinas, pensamos yo en mi familia, bueno, no en mi familia, pues yo les dije que yo lo que revisen en redes y todo eso, pero no me hicieron caso, Les dije que, pues, que fuimos en las Salinas, pero de los marinos, o sea, fuimos ahí, yo estuve caminando, no voy a ir, estamos en la mascota y no estaba, pero de repente busqué por Google fotos, porque no había mucha información de eso, Y después de mí, vi que estaba en Reñaca, y yo, debes saber lo que estaba en Reñaca, y si hubieran, hubieran dicho, o sea, lo que más me da coraje es que Otsu dijo que en la cine dijo otra cosa, Le voy a decir, estamos en Reñaca, la calle tanto eso, porque no se explicaron bien, y eso me da más coraje, porque perdí mi tiempo, fui por ahí buscando una mascota, Y bueno, y no voy a ver más la mascota Otsu, porque hoy día es el último día, y ya no está la mascota Otsu, ni el café, no van a volver a menos que vuelven el próximo año, Dudo mucho que van a volver el próximo año, pero quién sabe, pero me molesta, me molesta eso, porque yo, yo, ah, chico, todo, tengo mala suerte nada más, Lo bueno que de suerte que tengo, es que cuando me encontré a Punga de Marinera, y al, y al, más o más, en Nuestro Bien, Si no dan vista este video, vayan a verlo, aquí se los recomiendo. Needs to say, I keep a check, she was all bad, bad, never the best, calling it quits now, baby, I'm a wreck, crash at my place, baby, you're wreck, needs to say, I keep a check.